¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Hacia el golfe. Quizá estemos a salvo. ¡Hacia el golfe! ¡Hacia el golfe! ¡Ey! Take what you need. Won't be a minute. There's many prisoners held on these ships. Set them free, and they'll sail with us, no question. So that's the idea, then. Free what men we can, then find a fast ship to clear. ¡Hacia el golfe! There's a catch to this favor. You're sailing with me. I'd follow you to hell for this meat. ¡Hacia el golfe! Come on, lads. If we're to drown today, it won't be here. ¡Hacia el golfe! ¡No! ¡Ese fue! ¡No! ¡Los prisoners están llevados! ¡Vamos! There's a brig nearby just waiting for us to take her. ¡Oh, no! ¡Nosotros! ¡Puedes! ¡Vamos! ¡No tienes hielo! ¡No ríen! ¡No puedes atrajar! ¡Apid! No hay nada, ¡no tienes! ¡No vas a atrapar! ¡No tienes que cerrar! ¡No hay nada! No pasará nada. En unos minutos partiremos. Deja de retorcerte, pirata. ¿Me entiendes? No te muevas. We're going topside. Be ready. Lay aboard, lads. Save your singing for Davy Jones, you jagobats. It's a hard win coming. The man speaks true. You lot weigh anger. As for the rest, half on the full mass and half at the main. Let's outrun this hurricane.